¡Discutible pollo! ¡Discutible pollo! ¡No! ¿Cómo estás Ale? ¿Cómo estás? Bien, porque me gusta el papel. ¡Y eso es mi primo! Bueno, pues... ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Chiquenmaníacos! Hoy os vamos a traer... ¿Cuántas anécdotas? Dos. Y una de ellas tienen entre otras. Al final que son tres o dos, ¿no? ¡Son tres jodanas! ¡Se sabe! ¡Pegarme, por favor! ¡Puah! ¡Comencemos con la primera! ¿Qué estaba comiéndome? Un entrecó. ¡Un entrecó! Porque si tan rico que así yo como cuando estoy solo me como un entrecó con unas patatitas ahí. De... De... Madre. De... Madre. De... Madre. ¡Hola! ¡Chiquenmaníacos! ¿Sabéis qué me ocurrió? Me freí el filet allí, me lo hice a la planchita y cuando me lo puse en el plato, me dispuse a cortar la grasa, el plato hizo un efecto de... Me hizo el efecto. De catapulta. El filete me dio en la cara, tal guantazo, así, más o menos. Se me cayó la verdura encima. ¡Uuuh! ¡Estoy cayendo! ¡Me se ve! ¡Grita la cámara! ¡Uuuh! ¡Fue una cosa tal que increíble! ¡Increíble! ¡Me puse... ¡Uuuh! Perdió. Me acababa de agregar el cello, empecé a contestarse por el cello, se estaban meando de risa. Cuidado con el gorro que se te van a salir los sesos de la cabeza. Fue una cosa... ¡Muy padre! ¡Muy padre! Fue una cosa... ¡Increíble! Increíble. ¿Sabéis qué más me ocurrió? Que estaba yo, después de los exámenes en mi universidad, y esta es la segunda anécdota, y nos hemos ocurrido otra cosa que decirle a los colegas, oye tío, si cogemos a Sonia y la raptamos, ¡Nos la llevamos por ahí! ¿Sabes? Ella tenía que hacer cosas y con ella tenía que dormir y comprar leche cova, por lo que no parecía que estuviesemos haciendo un gran mal a ella o algo así, así que cogí a unos colegas, los metí en el coche y dije, colega, nos vamos a raptarla, nos vamos a raptarla porque me apetece raptarla. Sonia, es el momento de decirte que nos llevamos a casa. Estamos en otro día. Es el tipo... Te estamos arrastrando. Ha sido una cosa que hemos hablado entre todos. La mueve todo. Tranquila, podrás comprar leche cova. Aquí hay. Cuando llegamos al cine, que era donde la íbamos a raptar, resulta que encima el cine estaba cerrado, que abría a las 4 de la tarde. ¡Me cago en la leche! ¿De la mañana? Sí, hoy hemos llegado a la mañana. No podía ser esto, no podía ser. Era... ¿Cómo era? Mal, ¿verdad? Mal, muy mal, ¿a que sí? Muy mal, muy mal, muy mal. ¡Sí! ¡Ah! Me estoy haciendo daño. ¡Ah! Cómo duele esto, tú. No, no, no. Dame este gorro que parece que me da muy dependido. Pues cogimos, la raptamos, la pobre se empezó a a afuscar, cuando vio que no podía entrar al cine, que iba a entrar a las 4, decía que tenía que comprar leche cova, que tenía que dormir, que la habíamos fastidiado a la tarde, y a ver tú lo que la habíamos fastidiado, que quería ya dormir, ¿sabes? Ni que... Ni que hubiese estudiado para los exámenes, ¿sabes? Sí. Que no puede ser, no puede ser. Al final la chiquilla se afusó tanto, que después de comprar la leche cova, que creo que al final ni la compramos, la tuvimos que llevar a su casa. Vamos a hacer unas fotos mientras grabamos. Sonia, ponte. Vale, se me han pasado los cabezones. ¿Pero por qué? Porque... Yo creo que algo hay, algo hay que no nos quiere contar, aparte de que quiere dormir y comprarle leche cova. Pero bueno, no pasa nada, que a cambio de idea es fácil. Pero no sin antes volverla a liar. Y un colega que no paraba de intentar que la pobre se quedase con nosotros y el rapto durase lo máximo posible, fue a mirar al baño. Ese colega es Pablo, lo recordaréis de otros vídeos. Y cogimos al pobre Pablo y cuando se fue a mirar, lo dejamos tirado, le hicimos un plantón, nos fuimos con el coche, luego volvimos y el pobre no nos encontraba. Estaba tal que desesperado, tal que... ¿Dónde está? Me imagino que después de que mee o cague, se llevará a su sorpresa. Ahí viene Pablo, ahí viene Pablo. Por ahí viene Pablo, por ahí viene Pablo. Sí, se ha cagado, se ha cagado. Ha mirado. Tío, que se va, que se va. Y no nos ve, no nos ve, no nos ve. Vea, que viene Pablo, que viene Pablo. Es que estamos jugando al escondite contigo. Que no, 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 que eso ha sido todo, no voy a grabar más, porque no me apetece grabar más. Esto es que cojones es... Lo he roto. Eso ha dormido. Bueno, creo que le he dado a mi primo, pero este es el final del vídeo y nos vamos a despedir como mejor nos sabemos despedir. Vente aquí. ¡Laaaaaaaaaaaaaaaaa! Les voy a poner una tela de estadio, que me la quede apagada. Venga, a ver tú mismo, yo. ¡Riche! Hola, mi Twitter es rich-bajo Pablo. Marilolista en YouTube y también en Twitter. ¡Tiempo! ¡Venga! ¡Ay, que me caigo! ¡Ya está! ¡Tiempo! ¡Ales Parker en Twitter! ¡Agrigadme! ¡Un Tumperware! ¡¿Cómo?! ¡Un Tumperware! ¡Un Tumperware! ¡Un Tumperware! ¡Vamos, vamos, cariño! ¡Era muy puta! ¡Un Tumperware!